Música 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 Bueno yo Hace no cuantos No cuantos mas de ese año Le trabajaba lo que era La gorra De la marca de De la marca de M Le hace diseño exclusivo El nunca me pagaba Yo le hacía los trabajos de gratis Queriendo que El me iba a ayudar tu sabes Si que me iba a ayudar Que le trabajara Entonces hace mas o menos un año Que el quiera que yo le hiciera una gorra Yo dije que no se lo iba a hacer Porque el nunca me daba nada No me pagaba Incluso yo hasta le hice un estudio Una vez en su casa Le hice varias cosas Trabajé En el carreton ese que el tiene Como en el motolón así Nunca me dio un peso Nunca me dio nada Entonces hoy Yo estaba en el estudio Hace como un año y pico Que no pasamos los palados Bueno Yo no te puedo decir la cantidad Porque yo siempre le trabajaba así Tu sabes Pero un estudio Como yo se lo hice a él Los trabajos Rondaban los 50 mil pesos El vestimenta que yo le hacía O sea los diseños Tu sabes que eso es caro Yo nunca le cobré ni un peso Entonces Que le pagara Que le hiciera el trabajo ¿Qué tú le debías a él? Nada Esa es suerte de él ¿Qué te exige? ¿Qué te exige Don Miguel? Que él parece que quiere Que yo le trabaje de gratis su gorra O sea que le trabaje obligado ¿Cuál nombre tú? Leo Manuel ¿Dónde procedió? Me amenazó también Me dijo que me iba a picar Que tenía gente para eso Que me iba a picar Que me iba a mandar matar ¿Usted cómo? ¿Usted cómo? ¿Qué te exige sobre el caso Don Miguel? Eh Yo salí Yo salí Y estaba acabando de llegar Con Raúl Yo estaba acabando de llegar Cuando él en los calones Boció Raúl ¿De el trabajo con Brad? ¿De el trabajo con Brad? ¿De el trabajo con Brad? Él boció Raúl Y yo salí de una vez Yo dije Ay muchacho Y ella ahí Si yo no lo agarro Él se me había descoyuntado Él se me había muerto ahí Y él mira Ese muchacho se vio muy mal Bueno Esto hay que darle justicia Porque ella abusó de este muchacho Es un abuso Mira cómo está este muchacho Cuando nosotros los trajimos en la guagua ¿Tiene rotura? No, él no tiene rotura Pero tiene eso ahí Un hematoma Muy feo Carmen Luisa Rosario Francisco Y por donde quiera que haga que is